Chifa Express Somos una cadena de restaurantes inspirada en la fusión de la cocina peruana-china. Ofrecemos una deliciosa carta con los clásicos de Chifa, usando siempre ingredientes de primera calidad. Prueba nuestro arroz chaufa especial, canlú guantán, tipacay, carne al estilo mongol, langostinos dinamita, tallarín saltado, los infaltables guantanes fritos, siumáis y muchos platos más. Visítanos en nuestros locales a su pedido al 213-6688 o en chifaxpress.com Síguenos en Facebook slash Chifa Express Perú y entérate de nuestras promociones y novedades. Chifa Express, disfruta de la experiencia CHF. Chifa Express Chifa Express